Entonces invitamos a toda la gente que igual no tiene su boleto y quiere ir a ver a Dary Yankee, los boletos están disponibles en fonticket.mx, todavía no hemos habilitado un punto beta físico porque son muy pocas las localidades que se van a habilitar, entonces los invitamos a que se metan a la página y compren su boleto que también Dary Yankee es su despedida, ya nos tocó tenerlo en Cancún, tenerlo en Veracruz y es una locura de producción lo que trae y vale mucho la pena el concierto Dary Yankee. Gracias.